¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muchísimas gracias. Esta noche me lo llevo a Juana y así me lo llevo. ¡Muchas gracias! Estamos reunidos aquí la gente. Vamos a grabarnos otra canción que ya nos tocamos al principio. Pero espero que ustedes, la gente que no nos conoce, nos conozcan, nos busquen en internet tal video oficial.